El 7 de agosto de 1996, una fuerte tormenta arrasó con el campo y las nieves, en lo que sería la mayor catástrofe natural en los últimos 26 años en España. Una tragedia que como veremos, pudo evitarse. Hay un refrán en Viescas que dice, si la tormenta viene de Yosa, mala cosa. Yosa de Sobremonte es un pequeño pueblo de montaña que queda por encima del municipio de Viescas, provincia de Huesca, Aragón. La tarde del 7 de agosto de 1996, la tormenta venía de Yosa. El cielo adquirió un tono muy oscuro, como de noche cerrada. En torno a las 7 y 20 de la tarde, esas nubes negras reventaron. Arriba está Yosa, abajo está Viescas, y en aquel tiempo funcionaba allí el Camping Las Nieves, unas populares instalaciones vacacionales de montaña, ubicado en el cono de eyección del barranco de Arás, esto es, en la desembocadura de un torrente que siempre estaba seco. Hasta ese día fatídico. El cielo pareció estallar y los campistas se iban poniendo cubiertos. No sabían los veraneantes que, arriba en la montaña, se estaba generando una especie de presa que en cualquier momento explotaría. Eso sucedió en torno a las 7 y media de la tarde. Algunas fuentes indican que el torrente acumuló un caudal de 742 metros cúbicos por segundo. Otras, que la lluvia dejó hasta 500 litros por metro cuadrado durante 8 minutos seguidos. Pero de cualquier modo, haya sido como haya sido, acabó cediendo. Con la aportación de otros dos cauces situados faldas arriba de la montaña, el cauce artificial construido a principios del siglo XX se taponó, para luego liberar todo el agua en un instante. Una gigantesca ola recorrió el barranco de Arás, habitualmente seco, pero que en aquella ocasión fue incapaz de contener el enorme tsunami. A su paso, el alud arrastró piedras, barro y troncos, desbordando la canalización construida y barriendo por completo el camping, en el que había en ese momento más de 600 personas, que pensaron se trataba de una tormenta pasajera. En minutos, el idílico lugar de vacaciones del Pirineo Aragonés quedó devastado por una lengua de agua que arrancó puentes, colapsó las presas del cauce artificial y arrastró rocas y árboles. Solo quedó en pie el edificio de recepción. La riada de Viesca se llevó por delante vehículos y caravanas y cegó la vida de 87 personas, entre ellas 27 niños, el más pequeño de solo 10 meses y 56 mujeres. Otras 186 personas resultaron heridas, aunque según la fuente que se consulte, la cifra se eleva hasta 300. Estamos en el camping Las Nieves de Viescas. El agua se ha llevado a mi marido y estoy sujetando a mi hijo encima del capó de un coche. Vengan, por favor. Esto es lo que indicó una mujer entre sollozos cuando llamó al parque de bomberos de Huesca. A partir de aquel momento, los teléfonos no pararon de sonar. Los equipos de emergencias sabían que se enfrentaban una posible catástrofe, pero no a una emergencia sin precedentes en la provincia y en Aragón. Encontramos la carretera cortada. Nos metimos en el barro. No tuvimos la suerte de poder salvar a muchos. Había campistas que se habían agarrado a los árboles. Otros simplemente se habían quedado enmarañados entre las ramas, explicó para el heraldo Jacobo Morlán, que para entonces era el jefe de bomberos. Sin embargo, todos los supervivientes subrayan cómo los vecinos se volgaron a ayudar cuando se produjo la catástrofe. Llevaban toallas, mantas y caldo a la zona de los afectados. A los que no requerían atención médica, se los llevaban a que durmieran en sus propias casas. Encarna, una farmacéutica de la localidad, cuenta lo siguiente. Llevé todo lo que necesitaban y estaba a mi mano. Vendas, alcohol, gasas, todo lo que me pidieron. Me lo pagaron enseguida, pero aunque no me lo hubieran pagado, lo hubiera dado yo. Era necesario. Jacobo también recuerda la oleada de solidaridad. Los voluntarios de Navarra llegaron pronto y luego se sumaron equipos de emergencia de todo el país. Pero sobre todo, dice, se volcó la población más cercana. La noche fue un mal aliado para los rescatistas. Solo cuando amaneció, se vio la verdadera dimensión de la tragedia. A las 7 am se reanudo el operativo y se vio un panorama dandesco. Bomberos, guardias civiles, voluntarios de la Cruz Roja y buzos iban localizando cuerpos. Algunos aparecieron en el embalse de Sabiñánigo y se buscaban con lanchas. Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados en camiones a Square. Más tarde, se improvisó un tanatorio en el Palacio del Hielo de Jaca para su identificación. Se hicieron fotos de detalles, anillos, colgantes. Esto para que fueran a ver solo un cuerpo. Debido al desastre que se produjo en Viescas, nacieron los equipos de respuesta inmediata de emergencias de la Cruz Roja. Según Oscar Gracia, coordinador de la ONG, fue la primera vez que se hacía acompañamiento a los afectados y a las familias, marcando un antes y un después en la respuesta a las grandes tragedias por parte de los profesionales y de los voluntarios. En Viescas, hubo víctimas de muchas partes del país, además de Francia, Bélgica y Holanda. Fue la tercera riada más mortífera en la historia reciente de España, solo superada por las inundaciones del Vallés, Barcelona, en 1962, con un millar de fallecidos, y las de Granada y Murcia, en 1973, donde más de 300 personas perecieron. Tras el desastre comenzó un calvario judicial que se prolongó durante más de una década. En julio del año 2002, la audiencia de Huesca archivó la causa penal, tras considerar que la tragedia era imprevisible. Todo ello a pesar de que un informe emitido en 1987 por un técnico del gobierno aragonés, Emilio Pérez Bujarrabal, advertía del riesgo y que los magistrados consideraron solo una opinión. Este informe, levantado casi 10 años antes de la tragedia, se oponía a la ocupación del terreno donde se asentaba el camping. El área a ocupar, por ser un cono de eyección de un barranco de fuerte torrencialidad, si bien está corregido, no es un lugar adecuado para llevar a cabo las construcciones que se pretenden. Por su localización, existe un riesgo para las instalaciones y un peligro para las personas. Señalaba en su informe Emilio Pérez Bujarrabal, en aquel momento jefe de la sección de Comunidades Vegetales. Su informe fue ignorado en la resolución del expediente. En 2005, y luego de que las víctimas abrieran la vía condenció su administrativa, la Audiencia Nacional condenó al Ministerio del Medio Ambiente y al gobierno de Aragón como responsables patrimoniales, debiendo indemnizar de manera solidaria con 11.2 millones de euros a 63 de las 87 víctimas mortales, ya que no todos se personaron el proceso. En 2009, el gobierno de Aragón llegó a un acuerdo para pagar la parte de indemnización que le correspondía. Sin embargo, la administración central denigó el 50% restante. Las administraciones pusieron bastantes trabas y se alargó muchísimo el procedimiento. En vez de ser nobles y reconocer la culpa desde una primera instancia, tuvimos que brear 10 años para poder tener una sentencia favorable, aseguró Sergio Murillo, uno de los supervivientes más emblemáticos de la tragedia y quien perdió a sus padres y hermanos en Las Nieves. El propietario del camping estuvo acusado pero fue absuelto, ya que tenía todos los permisos en regla. El camping Las Nieves no reabrió. En el año 2006, cuando se cumplió el vigésimo aniversario, la localidad de Viescas inauguró el parque memorial del camping Las Nieves, presidido por una escultura de piedra ante la cual se ubican tres monolitos con los nombres de las 87 víctimas mortales. Una tragedia que permanecerá en la memoria de muchos, junto al infierno vivido en el camping Los Alfaques, destruido no por agua, sino por fuego.